Entre tres sargentos y Nazar. Como vemos, una calle que es de doble mano ha quedado virtualmente de una sola mano por la irresponsabilidad de este chofer de la empresa Tranefa SRL de la provincia de Tucumán, aparentemente. Según la ordenanza municipal vigente en el partido de Avellaneda está prohibida la circulación, mucho más el hecho de que puedan estacionar camiones de gran porte. En el 0800 del centro de atención al vecino que tiene la página del municipio de Avellaneda no atiende nadie. Cuando uno llama, te dejan esperando te hacen todas las propagandas de todo lo que está haciendo el intendente de las inauguraciones, que está todo muy bien pero nadie se hace cargo de esto. Un camión tapando los frentes, tapando las salidas de los vecinos que viven acá, que pagan. Como vemos, algo de lo que todavía nadie dio una explicación ni se hace cargo, el asfalto estaba sano, a raíz de que pasan estos camiones que vaya uno a saber la cantidad de kilos que transportan empezaron a aparecer estas grietas en el asfalto grietas que cuando llueve se inunda, se filtra frentes rajados, o sea, esto para que de alguna manera quede graficado que hay un problema del cual el municipio no se hace cargo. Ahí tenemos, peso máximo 45 toneladas transportes NAM Tranefa SRL Obviamente les vamos a enviar un mail con la copia de la nota que voy a hacer en virtud de que el municipio nos hizo cargo de la jefatura de gabinete a cargo de Alejo Chornef no ha enviado a nadie ni de tránsito y eso que tienen la subsecretaría a cargo de ellos de control de tránsito y control vehicular bueno, buenísimo como vemos los controles acá en esta ocasión no existen para peor desconozco en dónde se encuentra el chofer de este camión porque no está recibiendo no sé si está cumpliendo dentro de las estaciones se fue, como hace a la vez uno nos tiene que buscar por hacer una fábrica de galletitas esposo que es el origen de todos estos problemas está buenísimo que la fábrica esté trabajando pero a ver han causado varios daños los camiones de este porte el farol de la esquina se lo han llevado puesto varias veces el municipio tardó meses en reponerlo con lo cual de noche esto quedaba totalmente oscuras han dañado vehículos de vecinos que estaban estacionados porque obviamente con las dimensiones que tiene el camión a veces se les hace difícil girar y bueno ellos giran como les parece y a la velocidad que les parece así que bueno acá lo tenemos al tema se les hace difícil que no se les hace difícil que no se les hace difícil de la velocidad